Hola, ¿qué tal? ¿Bueno? Pues en este momento nos encontramos en el River Escape, celebrando la independencia de los Estados Unidos. Hoy se adelantó, hoy es un día, es sábado, la independencia de Estados Unidos se sale de mañana al 4 de julio, pero en varios lugares se adelanta precisamente con la intención de que pueda uno, de que pueda uno, perdón, asistir a diferentes eventos en diferentes lugares. Este día aquí en el downtown, en el River Escape, y como podemos verlo estamos exactamente a un costado del río, a un costado del río. Bueno, o sea, aquí el día de hoy se están llevando a cabo los fireworks o juegos pirotécnicos por la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Ok, en este momento ya son aproximadamente como las 10, 10 de la noche. Van a empezar de las 10, o empezaron a partir de las 10 de la noche hasta las 10 y 20. 20 minutos de juegos artificiales. Lamentablemente no podemos escuchar la música de fondo, estamos un poco retirados, pero pues sí, estamos disfrutando de los juegos artificiales. Una celebración que se lleva a cabo cada año, lamentablemente el año pasado, debido a las circunstancias ya conocidas por todos, pues no, no pudimos asistir. En más, todos los eventos fueron cancelados, pero en esta ocasión, claro que con mucho gusto, con mucha alegría, estamos acudiendo a celebrarlo, y sobre todo a disfrutarlo, a disfrutarlo realmente es algo que pues nos llena de emoción. Y aquí estamos, disfrutando de los juegos artificiales por la independencia de los Estados Unidos, de Norteamérica. Ok, continuamos. ¡Gracias! 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 El día de la independencia de Estados Unidos. Saludos desde Dayton, Ohio. Para todo el mundo. ¡Saludos, saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! ¡Qué bonito! ¡Se terminó! ¡Feliz Día de la Independencia de Estados Unidos! ¡Feliz Día de la Independencia de Estados Unidos! ¡Saludos, saludos para todos desde Dayton, Ohio! ¡Wow! ¡Qué precioso! Los juegos pirotécnicos aquí en el River Ski en el centro de Dayton, Ohio. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Ja! Tienes la Comunicación de Estados Unidos. ¡Ah, la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Algún es un canal! ¡Green en el sur Dark! ¡Se acerde! ¡Bien, no! ¡Esta la Comunicación de eyeshadow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!